El tiempo se ha detenido sobre sus cabezas blancas en donde juegan las penas y perdura la esperanza recuerdan los bellos días de la juventud lecana de aquella fecha imborrable donde se unieron sus almas El tiempo se ha detenido sobre sus cabezas blancas en donde juegan las penas y perdura la esperanza recuerdan los bellos días de la juventud lecana de aquella fecha imborrable donde se unieron sus almas Dos corazones que vibran cultivando su tesoro de compartir cincuenta años con sus penas y sus gozos Dos amores verdaderos fundidos en uno solo cuando llegan a la cumbre gloriosa de bodas de oro Dos corazones que vibran cultivando su tesoro de compartir cincuenta años con sus penas y sus gozos Dos amores verdaderos fundidos en uno solo cuando llegan a la cumbre gloriosa de bodas de oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!